Hoy estaré hablando sobre 50 cosas sobre mí, así que si estaré viendo para abajo es porque aquí tengo mi libreta, porque tengo mala memoria, no me puedo memorizar las 50 cosas porque se me olvidan. Ok, empecemos. Aparte de mis dos apellidos, tengo dos nombres que son Jocelyn Noemi II. Dos, nací el 14 de julio de 1998, actualmente tengo 21 años de edad. Tres, soy de nacionalidad guatemalteca, pero vivo acá en Estados Unidos, en el estado de Richmond, Virginia. Cuatro, solo de ser muy tímida me cuesta mucho tener una conversación con las personas. Cinco, aprendí a manejar cuando tenía 17 años de edad. Mi mejor amiga se llama Gigi. Mi mejor amigo se llama Estefano Mota y es mi novio. Ocho, tengo una relación con Estefano Mota, él es de Brasil, así que tengo una relación con un brasileño. Nueve, me gustan los animales, en especial los perros. Diez, me gusta escribir, normalmente suelo hacer eso cuando estoy sola o estoy triste. Once, mis colores favoritos son el celeste y blanco. Doce, mi fruta favorita es la manzana. Trece, cuando iba a la secundaria me gustaba jugar soccer o fútbol, como lo conozcan. Catorce, me gusta la música en volumen muy alto, bien sea música en español, inglés o portugués. Quince, me gustan películas de acción y las películas románticas. Dieciséis, soy muy adicta al teléfono. Diecisiete, amo los parques, yo creo que es uno de mis pasatiempos favoritos. Dieciocho, amo el café. Todas las mañanas lo primero que hago es tomar café. Diecinueve, amo ser mujer, porque para mí y nosotras las mujeres somos una parte muy especial de este mundo. Veinte, me gustan las ensaladas. Veintiuno, me gusta el cabello rubio. Veintidós, amo los tacones y los tenis. Veintitrés, no me gusta el alcohol. Veinticuatro, no sé bailar, pero me encantaría aprender. La mamá de Gigi, mi mejor amiga, ella sabe bailar y siempre le digo, enséñame a bailar. Veinticinco, no me gusta el chocolate. Es algo muy raro, pero no sé, en realidad no me gusta el chocolate. Veintiséis, me gustaría ser más alta de lo normal. Veintisiete, tengo amigos americanos y brasileros y son muy buenas personas. Veintiocho, mi sueño siempre ha sido ser enfermera. Desde pequeña siempre he soñado ser enfermera y espero algún día hacerlo. No pierdo las esperanzas. Veintinueve, no me gustan las malas palabras, los malos vocabularios. Treinta, me gusta el agua de coco. Treinta y uno, amo a mis abuelos. Yo creo que es porque la mayoría de mi infancia las crecí con ellos y en realidad los amo en su vida. Me gustaría que ellos estuvieran acá conmigo. Treinta y dos, tengo un piercing en el ombligo, el cual me encanta. Treinta y tres, tengo dos hermanas y un hermano. Treinta y cuatro, me gustan las comidas rápidas como las hamburguesas, las papas fritas y la pizza. Treinta y cinco, como cosa rara, no me gustan los dulces. Treinta y seis, tengo un tío que quiero como padre porque cuando yo vine a este país, él fue el que me recibió y me ayudó mucho. En el caso, me mantuvo como tres años y realmente estoy muy agradecida con él y siempre lo estaré. Treinta y siete, me gusta lo ácido, como el limón. Treinta y ocho, le tengo miedo a las culebras. Yo creo que es hasta pánico porque no puedo ver una. Treinta y nueve, cuando me baño, me gusta escuchar música. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta escuchar más de algo cuando nos estamos bañando para relajarnos y sentirnos mejor. Cuarenta, el color de mis ojos creo que son cafés oscuros. Cuarenta y uno, me gustaría que la gente respetara todas las decisiones que nosotros tomamos y también el estilo de vida que llevamos. Cuarenta y dos, me gusta el calor. Cuarenta y tres, soy celosa y aún no entiendo por qué. Cuarenta y cuatro, me gusta siempre aplicarme protector solar en la cara. Cuarenta y cinco, me gustaría saber el futuro. Cuarenta y seis, quisiera ser como Shakira. Shakira es una de las personas que admiro mucho. Cuarenta y siete, tuve mi primer novio a los 17 años. Cuarenta y ocho, mi defecto es ser rencorosa. Cuarenta y nueve, aún no tengo tatuajes pero me gustan y tal vez me haga uno. Cincuenta, amo a las personas que están suscritas a mi canal y las que ven mis videos. Para mí ustedes son muy especiales. Ok, amores, hasta acá ha llegado este video. No se olviden de suscribirse, darle like, activar las notificaciones.